Música Dijiste amor Jamás me buscarías y ya ves no es cierto Porque lo que me prometiste no lo estás cumpliendo Ya ves que no Ya ves que no pudiste hallar el amor que esperabas Tal vez en otros brazos, tal vez en otros brazos Los ríos se dañarán Y ahora vuelves hacia mí, buscas consuelo Tengo un corazón, un corazón de hielo Ya te congelo con tu desprecio No puedo entregarse, se le acabó el amor Pobre corazón, un corazón de hielo Ya te encontraré un amor nuevo Te guardo rencores, seré sincera Tenerse o no tenerte me da lo mismo amor Y ahora vuelves hacia mí, buscas consuelo Tengo un corazón, un corazón de hielo Ya te congelo con tu desprecio No puedo entregarse, se le acabó el amor Mi pobre corazón, un corazón de hielo Mi pobre corazón, un corazón de hielo Casi no encontraré un amor nuevo Te guardo rencores, seré sincera Tenerse o no tenerte me da lo mismo amor Gracias por ver el video.